¡Suscríbete al canal! Y cuando estamos ahí metidos y sumergidos en la competición y en las rivalidades que hay y otra cosa es cuando lo miras desde la perspectiva desde fuera y ves que hay muchas otras cosas y que al fin y al cabo de lo que estamos hablando ahora es de tenis y que estoy convencido que los jugadores de Madrid, sobre todo los españoles, querrán ir a ver a Rafa, querrán ir a ver a Selección Española a ver si puede ganar la Copa de Ibisport. Creo que es sexta vez. Sí, lo he visto, lo he visto. Bueno, no he visto todo el partido pero sí que lo he ido siguiendo y sé el resultado, sé que al final hemos sufrido. Pero que bueno, que muy bien ganar en Rumanía. Además ha metido Paco, que le tengo especial aprecio y está en racha, Sergio de penalti. Así que sí, obviamente sigo enterado de todo lo que pasa. La selección siempre ha sido, ya lo he dicho muchísimas veces, muy importante para mí y siguiendo a ver lo que hace. Sí, lo he dicho en su momento. Es una página que ya pasó, que desde los 15, 16 años que empecé pues me hizo muchísima ilusión todos los años que representé a la selección. Pero en su momento ya dije que bueno, que ya tenía una edad, que quería priorizar, que para mí el Barcelona lo es todo. Y que quería dedicarle los próximos años de mi carrera a mi club porque creo que eso merece. Porque al final, pues bueno, tampoco me queda mucho. Ya estamos en una edad en la cual pues cada año que venga pues lo veré como si pueda ser el último. Y nada, disfrutarlo muchísimo. No, hombre, hombre, no creo que seamos parecidos, ¿no? Creo que somos bastante distintos, la verdad. Bueno, cada uno es como es, ¿no? Creo que Kiryos no es la mejor comparación. Respecto a mí, ya no te digo que sea bueno o malo, simplemente que no creo que nos parezcamos. ¡Gracias!